A bailar las bailas, a bailar las malacas Todo el mundo está gozando, bailando cajiquen Todo el mundo está gozando, bailando cajiquen Se me quema la lupia, se me quema el arroz Se me quema la lupia, se me quema el arroz Ok, ahora todo el mundo haciendo un plencito y cantando con nosotros Le cuesta me toto, 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 toto 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 Eh, lo están gozando, lo están gozando, lo están gozando No, le prensito de cajiquen Todo el mundo gozando, todo el mundo está gozando Se me quema la lupia, se me quema el arroz Se me quema la lupia, se me quema el arroz